¿Qué pasa, cojones? ¿Cómo estamos? No vaya a decirlo a nadie, ¿eh? Pero os voy a enseñar cómo llevarse el papel del culo de los sitios públicos sin que nadie se dé cuenta. Que sí, cojones, que os voy a decir cómo llevarse el papel del bate robado, gratis, sin que se den cuenta, porque tú te puedes llevar un cacho de papel en un rollito. Yo me refiero al rollo entero, no a un cachito. El rollo entero. Pero, dice, si te llevas el rollo entero, se da cuenta la que lo cambia, que ahí se han llevado el rollo entero, porque falta algo ahí. Falta, dice, si se acaba el rollo, queda el canuto, ¿no? Pues eso, miren, es muy fácil. Aquí tenemos, mira, una máquina de esta de papel del culo. Mira, ¿lo ven? Bueno, ya la tengo abierta, pero cada una tiene su método. Algunas tienen un pinchito por aquí arriba, le metes la punta en bolíguez, o la punta en la llave, un clic, lo que haces. Se abre. Esta no está haciéndole la vuelta, haciéndole la vuelta, para que apaga. ¿No? Vale. Pues ahora lo que tenemos que hacer es coger. Una vez abierto, coger el rollo de papel. Ya tenemos el papel del culo, ¿no? Pues hay que quitarle el canuto. Hay que quitarle el canuto. Mira, lo vamos a poner aquí para enseñároslo. Voy a poner el móvil aquí un poquito alto, aquí, espérate. Es que yo acabo esto con el móvil. Mira, cogemos el rollito de papel. Mira, ¿no ves? Le empujamos el canuto. Ya se lo hemos sacado. ¿No? Vamos a poner el móvil, ya flipa con los 300 y pico de euros que me costó. Que es el más caro que me he comprado en mi vida. Mira, pues ya está. Tenemos aquí el rollo de papel del bate, ¿no? Le hemos quitado el canuto. Y ahora el canuto, y aquí tenemos el papel del bate entero. Ahora lo que hacemos es coger y dejar el canuto dejarlo en su sitio. ¿No? Ahí. El canuto. El canuto se deja en su sitio. ¡Ea! Y se vuelve a cerrar esto. Ahí. Ahora lo cierro mejor. Ahora lo cierro cuando suelta el móvil. Que no puedo con una mano sola más. ¡Ea! Pues ya tenemos el rollo de papel. Sin el canuto. Y diréis, ¿por qué necesitas el canuto? Pues yo no lo había entendido. ¿Por qué? Porque cuando se acaba el papel, la limpiadora o el que se encargue de reponer el papel dirá, se ha acabado el papel, queda el canuto. Pero cuando vaya a reponer el papel y se haya llevado el rollo entero y diga, ¿y el canuto también se lo han llevado? Y si se han llevado el canuto, es que han conseguido abrir la lata esta. Han forzado esto para llevarse el papel. Pero al ver el canuto dentro, no es sospechoso. ¿Sabes? Pues ahí está el tema. Que no sospechen de que se roban el papel entero. Yo me revo los rollos enteros de papel. ¡Ea! Y ahora es corto el rollo. ¡Aaah! ¡Qué malo soy, eh! Soy el ladrón número uno de rollo de papel. Del culo. ¡Ja, ja, ja! Lo que aprendí yo en la crisis en Sevilla. ¡Oh! Había que sacar ahorro de cualquier parte. Para limpiarse el culo. Porque limpiarse el culo con una piedra... ¡Te escuece! ¡Venga, ya está! ¿Verdad?